Estás escuchando Holabundo, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com. En esta quinta temporada nos lanzamos a compartir el primer diario sonoro de viaje. Súbete a nuestra camper Arminda desde Fuerteventura, Eslovenia, y acompáñanos durante 8.000 kilómetros en un viaje incierto y lleno de improvisación en el que lo primero es lo primero. Escucha, siente, reflexiona con nosotros, baja el ritmo y déjate llevar. Toma asiento, que arrancamos. Capítulo 2. Somos más de árboles que de pantanos. Yo soy un camping. ¿A un camping? Pues empezamos pronto, ¿eh? Me fieles ahí a un sitio perdido, a la naturaleza. He pedido de la nada. ¿Por qué cae en los campings? A ver, ¿qué quieres de los campings tú? ¿Por qué? Porque los campings hay niños. Ah, porque en los campings hay niños. Bueno, también iremos a algún camping, ¿vale? Una de las primeras paradas, como en todos los viajes en furgo, es recargar la nevera. Y hemos hecho poquitos kilómetros desde que salimos de Madrid, que hemos llegado a Riaza, y aquí hemos aprovechado para comer y para recargar en un supermercado lupa, que no la habíamos oído en nuestra vida. Últimamente somos más de hiperdino, que es lo que hay en las islas. Y claro, de repente llegar y encontrarte las cerezas a 2.69 el kilo, 2 y pico, que es como, madre mía, si es que en Fuerteventura estaban casi a 8. Supongo que irían bajando ahora, en estas semanas habrán bajado un poco. Y sobre todo, toda la fruta de lo que es, pues eso, esta zona, que aquí hay muchos cultivos de eso, súper barata. Y, ¡jo! Estoy un poco desbordada. Este audio quizá puede quedar un poco maruja, pero en serio, cuando te tiras todo el año, muy limitada en cuanto a tema de compras de comida, y eres de los que te gusta cocinar, pues, joder, de repente meterte en un supermercado es como, pero por favor, sobaos Joselín, que tengo aquí delante, que no los voy a comprar. Pero, jolín, es como un montón de cosas nuevas. Y, jolín, y eso que no nos hemos ido lejos todavía, ¿eh? Pues hay un montón, bueno, bueno, estoy flipando, la pescadería la estoy viendo desde aquí. No voy a hablar mal de las pescaderías de Canarias, que son impresionantes. Pero es cierto que Fuerteventura es una isla relativamente poco poblada, ¿no? Es de las que hay menos población. Entonces, no es como Tenerife o no es Gran Canaria, que, bueno, pues que tiene mucha más variedad y que llega mucho más. Nosotros estamos un poquito más limitados en ese sentido. Pero, bueno, los aguacates aquí están más caros y tienen peor pinta. Eso también es verdad. Pero nos vamos a poner de cerezas hasta arriba. Estamos en la iglesia de Riaza. ¿Puedo irnos antes de Jesucristo? ¿El Antiguo Testamento? Sí. ¿Y sentamos aquí? ¿Para hablar del Antiguo Testamento? Para oírlo. Para oírlo. Pues es que yo, súper bien, súper bien, no me lo sé, ¿eh? Bueno, yo qué sé. Lo que sé. Bueno, pues me sé algunas de las historias del Antiguo Testamento, como la de Adán y Eva. Adán y Eva, pues. No sé si vosotros sois de los que, independientemente de ser creyentes o no, entráis en todas las iglesias. Pues aquí, en esta familia, somos así. El caso es que, claro, si entramos cuando nos vamos a la otra punta del mundo, en todas las estupas, templos, mezquitas que nos cruzamos, pues claro, no tendría mucho sentido no entrar aquí en las iglesias. Sería como raro, ¿no? Así que, pues entrar, entramos. Como madrileña que soy, pues obviamente me bañaba en pantanos, como todos los madrileños que no tenemos playa. Y ahora que estoy aquí delante del pantano este, digo... Pues va a tener razón Rubén, que no había quien lo metiera en un pantano en su vida. Que, bueno, supongo que si te vas al lago Michigan a lo mejor no es igual, pero que se ven un poquito turbios. No voy a decir sucio, voy a decir turbio. Que te da una impresión así un poco como de... estancamiento con mosquitos, un poquito... que el Atlántico está un poquillo más azul, vaya. Y como más ventilado. Amanece un nuevo día. Estamos rodeados de pajarillos y de árboles. Árboles. Que de eso en Fuerteventura no tenemos mucho. Y es una de las cosas que más echamos en falta. Los árboles. Recuerdo cuando estuvimos en Maldivas. Lo que nos decía un... Un divijí. Que su sueño era ir algún día a la montaña. Así en abstracto. La montaña. Claro, un país que la altura media es un metro y medio de... La altura sobre el nivel del mar. La montaña es el otro lado, ¿no? Pues... Pues un poco eso. En Fuerteventura tenemos playas. Playas impresionantes. Un tiempo fantástico. Pero no tenemos árboles. No tenemos árboles. Hemos parado aquí en el envase de la cuerda del pozo, siguiendo con nuestra rutilla. Y bueno, ayer por la noche estuvimos en un área para autocaravanas. Así muy boscosa, muy bonita. Y nos juntamos con otras familias. Y bueno, pues llegó ese momento de que obviamente los niños están en el monte. Y quieren coger palos. Y quieren coger piedras. Y quieren subirse a los árboles. Y bueno, pues el nuestro estaba bastante acostumbrado a eso. La verdad que en Fuerteventura la mayoría de la gente también es bastante de permitirle a los niños explorar. O al menos la gente con la que nosotros nos juntamos. Y claro, pues los niños al final les tira eso, ¿no? El querer explorar. Y los padres todo el rato frenando. No cojas un palo, no cojas una piedra, no te subas ahí. No vayas al río. Cuidado con eso, que te puedes caer. O sea, por favor, el río que me podía llegar al tobillo aproximadamente. Y que te puedes ahogar y que no sé qué. Y por la noche, bueno, pues un poco estuvimos hablando con Coque. Que bueno, que en cada lugar la gente funciona diferente. Y que al final, pues claro, él estaba todo el tiempo incitando a los niños a hacer cosas que sus padres no querían que hicieran. Y claro, pues había ahí un momento de, joe, que nosotros no tenemos ningún problema en que lo haga. Pero tu hijo está ahí como incitando a nuestras hijas a hacer cosas que habitualmente no les dejamos, ¿no? Y claro, nos decía Coque por la noche, ya mamá, pero es que se lo pasan mejor conmigo que con sus padres. Y no sabíamos muy bien qué decirle. Porque era como, claro, es que yo también me lo pasaría mejor subiendo a los árboles y lanzando piedras y todo esto que no pudiendo hacerlo. Y sobre todo el agobio, ¿no? Porque yo decía Rubén que todavía, aunque soy adulta y ya estoy urbanizada, obviamente, pues en el fondo de mi ser todavía vive ese alma libre que fui de pequeña y que sigo siendo. Y que vibra y se siente como bien cuando ve a los niños, pues eso, ¿no? Haciendo, explorando libremente, subiendo, bajando, escalando, me encanta. De hecho, no puedo como ver a un bebé que quiere subir a algún sitio y no intentar como facilitarle el camino, ayudarle, un poco estar ahí, ¿no? Para que vea que puede, porque es esa satisfacción que ponen cuando lo consiguen, que como que por dentro vibro otra vez y viajo ahí a mi infancia. Y claro, y me agobiaba yo, me estaba poniendo yo nerviosa, ya pensaba, de verdad, que me quedo yo con los niños, tranquilos, yo me quedo con ellos, que estamos mucho mejor. Porque la gente estaba ahí como súper agobiada, pero es que hasta las niñas que había más mayores les oía ya diciendo, no cojas un palo, coque, que es peligroso. Pero por Dios, un palo peligroso, estamos en medio del monte, ¿y qué hacemos si no cogemos palos? En fin, choques culturales de familias salvajes y familias no salvajes. Concierto en do menor de ranas y perro. En la laguna negra. En la laguna negra. De color verde. Que es de color verde, es verdad. Nos encontramos subiendo el puerto Piqueras, dejamos atrás la laguna negra, un día de excursión ahí en el verde súper bonito. Y nada, pues cuando vamos en los desplazamientos, esto me recuerda un poco a esos viajes ahí de antes, de montarte en el coche, llevar las cintas de cassette y también un poco como a momento confesiones. Parece que se da como un caldo de cultivo ahí, estamos aquí, no nos podemos ir de aquí, pues tenemos que hablar. Entonces nosotros aprovechamos muchas veces para hacer reuniones de trabajo. Reuniones de trabajo y vitales. Hablamos de cosas muy importantes y también de chorradas. De cosas que tenemos que hacer, de cosas que hicimos, de cosas que nos gustaría hacer, de todo un poco, vaya. Hacemos brainstorming muchas veces, parece como que aflora así la creatividad en estos desplazamientos. Está así como la mente un poco, pues, que no tiene tanto de lo que preocuparse. Y bueno, estábamos aquí comentando, entre otras cosas de laborales, sobre la publicación de esta mañana que ha hecho Rubén en el muro de Instagram, hablando un poco de, jolín, cómo echábamos de menos lo verde, ¿no? Cómo nos gusta tener playa, pero también tener montaña. Y algo que pasa siempre, ¿no?, que nos hace mucha gracia, que es, da para un estudio sociológico, yo creo. Cómo tendemos todos los seres humanos, todos estamos incluidos, en barrer para casa. Sí, la cosa es que comentamos un poco eso, lo que echamos de menos el verde, puesto que en Fuerteventura lo que tenemos es amarillo, ¿no? Tenemos playas para aburrir, pero nos faltan árboles, nos faltan árboles. Nosotros siempre que hemos ido de montaña, y últimamente hemos caído en las redes de la playa, pero bueno, es una forma de no renunciar a ninguna de las dos cosas. ¿Por qué renunciar a ninguna de las dos cosas, no? ¿Por qué elegir entre papá y mamá? ¿Por qué elegir entre montaña y playa? Entonces, había un par de comentarios del tipo, pues en Asturias hay de todo, aquí hay de todo. Y claro, no me ha quedado más remedio que decir, bueno, sí, pero no tenéis buen tiempo todo el año, como en Canarias. Porque claro, al final es eso, ¿no? Todo barriendo para casa. Todo barriendo para casa. No estábamos hablando de eso, no estábamos hablando de en qué sitio del mundo está todo. Estamos hablando de por qué elegir, ¿no? Y sobre todo de disfrutar de lo que no se tiene cuando por fin vuelves a tenerlo. Si después de un año entregado a la playa llegas al verde, lo disfrutas como nunca. Respiras más hondo que nunca. Te paras más en los detalles. Pues de eso iba la publicación, pero bueno. En estos años de escribir, la verdad, nos hemos dado cuenta que en realidad da igual lo que cuentes. Lo que sucede en la persona que lo recibe es que cada uno lee lo que quiere. Sí, entonces tú puedes hablar intentando no ofender a nadie y aún así siempre hay alguien que se ofende. Igual que aunque digas algo que a veces es un poco más dañino o que puede suscitar más, herir más sensibilidades. Hay personas que no se ofenden nunca y no se lo toman como nada personal o deciden sacar un poco lo bueno de esa publicación. Entonces... Sí, porque imagínate lo que tendría que ser ir justificando casi cada línea. En plan, no, estamos encantados con la playa pero nos gusta el verde. Ojo, no queremos decir que cuando no tal, pas cual. Pero claro, tampoco querríamos contar que esto es lo único y no lo otro. Imagínate, entonces sería infinito. Nos encanta Canarias, pero también Asturias. Y por supuesto Galicia. Y como no Andalucía. Y Levante, pues también tiene sus cosas. Y tal, entonces serían unos pocos infumables de, no sé, de 8.000 palabras que nadie se tragaría. Y además en los que no diríamos nada al final, nada. Porque de tanto justificarlo todo no diríamos nada. Así que bueno, a mí esto antes me trastornaba mucho mentalmente, a Rubén no tanto. Y cada día me trastorna menos porque además, ¿qué gafas te pones? Pues mira, yo es que a mí me gusta ser puntilloso y sacarle la puntilla a todo. Pues, pues sácasela, claro que sí. Desde este lugar puedes contemplar el paisaje que conforma el parque natural de la Sierra de Cebollera. Puedes ver sus frondosos bosques de pinos, hallas y robles, sus pastizales y los montes de cameros que lo enmarcan todo con la Sierra de la Demanda a la izquierda y la Sierra de Cantabria al fondo, tras el Valle del Ebro. Pero si retrocedieses en el tiempo unos 300 años, la vista desde este mismo punto sería muy diferente. Apenas habría árboles, los pastos dominarían todo lo que alcanzasen tus ojos y miles de ovejas merinas bullirían por doquier, llenando de válidos el ambiente serrano del puerto durante los pasos trashumantes. La venta de piqueras y la ermita de la Virgen de la Luz son importantes reliquias de este pasado ganadero, basado en las reglas de la mesta. Se me están revolucionando las ovejas. ¡Dios mío, el perro pastor! Bueno, y el que quiera más información, que vaya al centro de trashumancia, que puede visitar junto a la venta al bajar el puerto. Voy a ver si yo consigo encarrilar estas ovejas perros. Tienen cencerros y todo. Voy a rellenar garrafa de agua de la fuente que nos hemos encontrado por el camino, fuentes que, bueno, que a esta está en medio la carretera, pero es que hay en todas las plazas de los pueblos. Y la verdad es que da un subidón lo de beber este agua fresquita, corriente. Cuando uno viene del desierto y entiende, entiende cómo esos árabes que vinieron a la península se dedicaron a construir fuentes en la Alhambra y en sus jardines, porque es que es oro. Es que la oyes y mira, mira, ya te calma el sonido. Oro. Antes de un viaje te sueles preguntar si te hará falta un seguro médico. Nosotros mismos pensábamos que solo era necesario si te ibas al otro lado del mundo. Pero no. Aunque existe la Tarjeta Sanitaria Europea, esta solo se hará cargo de la parte que cubra la sanidad pública de cada país, que en la mayoría de los casos no es el 100%. De la misma forma, si viajas por España y te desplazas a otra comunidad autónoma, recibirás asistencia como desplazado, con esperas habitualmente mayores y trámites de los que en vacaciones no apetecen mucho. En chapcadiret.es puedes encontrar el seguro médico en viaje que más se adapte a tus necesidades. Y con el código MUNDO tienes un 7% de descuento al contratarlo. Entra en chapcadiret.es e infórmate. Viaja seguro. Viaja mejor. Lugares preferidos de los mosquitos para picarte. No sé a vosotros, pero a mí casualmente siempre me pican en los mismos sitios. Véase, detrás de la rodilla, ahí debe ser que hay carne tiernecita, en el pliegue así del hombro con el brazo, acoque en el codito, en lo que es el lomillo del cuello, muchas veces en los dedos de los pies, sí, pues nos pican. Pues nos pican. O en peine también, le gusta mucho. Y menos mal que tenemos algo para freír a los mosquitos. Y uno se hace con esta noche y se frito. Uno se frió, sí. Y la planchita. Una lámpara de color azul que atrae a los mosquitos, que le vamos a hacer una foto esta noche. Eh, que es morada. ¿Morada? ¿Tú la ves moradilla? Se van ahí y hacen... Mira, se van ahí... Y yo hace la trampita chiqui. Le pillo y yo hace... Sí. ¿No? Sí. Un chincho. Aventuras y desventuras con mosquitos varios. A mí no me pican detrás de la pierna detrás del sopaquillo, porque tengo un truco. Una calva. ¿Te pican ahí? Sí, muchas veces. ¿Te pican en la calva? Le pican... Otra sangre van a pillar, ¿eh? Pero bueno... Le pican en la cabeza, papi. A mí en la cabeza no me pican. Gracias a que tenemos pelo. Sí, sí, sí. Oh, oh. Oh. ¿Qué? Otra persona que les ha creado la cuenta. De Instagram. Madre mía. Le pongo que la tenemos en el artículo del blog. Contra la información que recopilamos, que menos mal que escribimos en el blog. Un momento... Yo no me voy a levantar, porque... Esperamos que te sirva de ayuda. ¿Tú no te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar todo el día en la cama de la camper? ¿Sí? ¿Te vas a quedar todo el día en la cama? ¿Calentito? Sí. Es porque yo no sé cómo va a ser el día. Claro. Uno nunca sabe cómo va a ser el día. Tú puedes planear algo. En plan... Hoy quiero ir a la playa, por ejemplo. O puedes planear... Hoy voy a montar en bici. O hoy voy a ir a ver a los abuelos. Puedes planear algo. Pero igualmente... Pueden pasar muchas cosas que tú no sabes que van a pasar. ¿Eso es lo que va a pasar? Hoy va a pasar que vamos a montar en bici eléctrica por unos viñedos. Eso va a pasar. Todo. Y poco más. Nos van a explicar un poco cómo es esto del vino. Que por eso estamos en una bodega. Y... Y ya está. Y después a dormir. Bueno, pero eso ya por la noche. Eso ya por la noche. Pasarán más cosas. No vamos a estar todo el día montando en bici. A ver qué pasa. Eso es lo bonito también, ¿no? Dejarse llevar un poco la sorpresa. ¿Tú qué crees? ¿Te parece que está bien eso de dejarse llevar? Vale. Te imagínate si supieras exactamente lo que vas a hacer en el día. Con la hora exacta. Exacto justo todo. Primero desayuno a las 8 de 8 y cuarto. Luego me doy una ducha. Luego voy al cole de 8 horas. Luego como lentejas. Si no te gusta, si no te gusta, si no la dejas. Luego... Hago 20 flexiones. Luego... Planto 3 zanahorias. Luego... Voy a comprar. Y luego... Ceno. Y luego me duermo. Y ya sabes todo lo que vas a hacer. Y así todos los días. Estoy aquí con Marianic de las bodegas Luis Cañas. Que me está contando un montón de curiosidades de la zona. Y bueno, en concreto esta que me ha dejado alucinada por el pueblo que estamos pasando. ¿Cómo se llama? Vía Buena de Álava. En euskera es Cuernava. Y bueno, lo que te comentaba, que es el pueblo con el ratio de bodegas per cápita más alto del mundo. Que somos aquí, pues estamos viviendo menos de 300 personas. Y hay más de 40 bodegas o productores de vino censados. A ver qué te sugiere esto que nos hemos encontrado. Que es una obra artística. Alguien ha querido contar algo. A ver, ¿tú qué crees que es? Mira, a mí me parece... ¿Qué? Que está viendo el móvil mientras me está escuchando el busco. ¿Y qué le ha pasado? ¿Y qué le ha pasado? Que se ha vuelto loco. Y que se ha envenenado de... De... Tanto en la tele. Y ahora está viendo la tele todos los días. ¿Y cómo se ha quedado por ver tanto tele? Pues así. Muerto. Eso le ha pasado. Que, mira, además lleva zapatillas de andar por la montaña. Entonces en lugar de andar por la montaña, ha sacado el móvil, se ha puesto ahí a ver cosas. Por el móvil y se ha quedado, ha ido muerto, se le ha pasado la vida mirando pantallas. ¿Por qué? En lugar de aprovechar la vida. Porque los móviles y las pantallas, pues no dan nada bueno. ¿Sabes? Así moviéndolo mal. Eso parece que significa, ¿verdad? Sí. Y ahora, a ver qué... Eso me parece. Que se ha quedado mirando el móvil y se le ha pasado la vida. Los dos creíamos lo mismo. Los dos creíamos lo mismo. ¿Por qué? Yo creía que tú creías que había muerto porque todos los días estaba... Y yo pensaba en eso y tú me lo hiciste. Los dos creíamos lo mismo, ¿verdad? Los dos creíamos lo mismo. Hoy es 13 de julio. Son las 4 y 25. Estamos dentro de la camper, dentro de las bodegas de Luis Cañas, en la Rioja La Vesa. Estamos, Luis y yo, en la cama de abajo de la camper. Y Coque está viendo unos dibujos. Porque sí, también ve dibujos. Como todos los niños a los que les gustan los dibujos. A nosotros también les gustan los dibujos. El caso es que hemos venido aquí a pasar el día porque teníamos una cita, colaboración, en fin. Estas cosas de, ¿cómo hacéis para vivir viajando? Bueno, pues vamos a contar. Hace ya como un año y medio o así. No sé quién fue primero, y eso me gusta. Si Carmen, que trabaja en Luis Cañas, o nosotros, escribió la otra parte para ver si podíamos hacer algo juntos. Un vino y una familia viajando. Ella, curiosamente, o por eso, nos sigue en redes desde hace tiempo. Y le gusta lo que contamos y cómo. Y pensamos en hacer algo en aquel viaje que teníamos pensado hacer por Marruecos, Europa y tal. Pero con toda esta cosa que ha pasado, que no queremos nombrar, se quedó ahí hasta ahora. Hasta este viaje en el que íbamos a ir a Albania. Y que parece que ya no. El caso es que por fin nos hemos conocido, a ella, a Carmen y a Mariani. Y ha estado muy bien. Es un momento en el que hay una marca que tampoco necesita una publicidad, pero quiere hacer algo diferente porque tiene una filosofía de empresa interesante que además concuerda mucho con la nuestra, que funcione con nuestra historia. Y ahora vuelvo al presente. Esto es el principio, o no sé muy bien cómo explicarlo, de una posible colaboración, sí, en el que buscamos ese punto de unión entre una marca de vinos donde trabajan muchas personas y una familia que viaja. ¿Qué puntos tenemos en común para poder hablar de ellos sin que nosotros nos sintamos que no hacemos lo que nos gusta, sin que la marca sienta que no estamos hablando de ellos y sobre todo sin que la gente que nos lee de repente diga, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué tiene que pinta aquí? ¿Esto qué tiene que ver? Y es algo que cuando trabajábamos en publicidad siempre soñábamos con hacer, ¿no? Siempre se hablaba del brand content. De las marcas que realmente en lugar de hablar de sí mismos y de sus productos, y de lo bien que lo hacen y de lo larga que la tienen, iban a hablar de cosas que eran más importantes y que trascendían un poco a su propio producto o servicio. Y que ya en su día había personas que decían que ese iba a ser el futuro de la comunicación, ¿no? Las marcas que supieran relacionarse con el público así, hablándole de cosas que realmente le interesaban y que, por supuesto, pues ahí estaba su producto obviamente para resolverlo en caso de necesidad. Pero que mientras tanto, mientras esa necesidad no existía, también era interesante consumir su contenido puesto que nos estaban contando cosas chulas y cosas que iban más allá del producto. Cuando surge una colaboración en la que te sientes muy a gusto, pues hombre, todo es mucho mejor y parece ser o parece formar parte del viaje también, ¿no? Y así me lo tomo yo. Tanto la cena de ayer con ellas como el paseo de hoy como una experiencia del viaje, no como un momento de trabajo. Y yo con eso me quedo, la verdad. Y al final, ¿qué pasa? Pues que te dan ganas de hacer más de lo que se supone que ibas a hacer. Te dan ganas de dar más porque la marca te gusta más, te sientes más conectado, más todo y ya está. Y dices, es que con esta gente nos gusta recorrer el camino. Y eso es. O sea, han estado encantadoras con Coque, no sé. Bueno, han hecho una ruta absolutamente adaptada a ser una familia. O sea, podían habernos metido en la bodega y habernos hecho una cata y habernos dado una explicación muy teórica de qué son los vinos y no lo han hecho porque evidentemente cuando viajas con niños eso se hace inviable y totalmente insostenible. Y han organizado todo de una forma pues eso, muy interactiva, muy en el monte, muy de ver las matas, muy de... Bueno, y que todavía nos queda un poquito. Muy una experiencia también gastronómica, de picnic en el exterior, de cena con vistas a la bodega pero en un espacio grande y no sé, bueno, absolutamente todo pensado para nosotros. Igualmente esto es una verdad como un templo. A nosotros nos gusta el vino, Lucio ahora pues porque no lo puede, pero a mí me encanta, vaya, y yo sí puedo. Y esta marca es una marca que a mí me gusta especialmente, con lo cual funcionaba y encajaba muy bien. Si te apetece experimentar un viaje como este, con tu restaurante, tu hotel, tu transporte y tus cosas siempre contigo, entra en yescapa.es, alquiler de autocaravanas y furgonetas camper entre particulares para vivir el viaje itinerante parando donde quieras, a tu ritmo, sin prisas, siempre hacia adelante, llegando cuando todos se van, despertándote cuando aún no ha llegado nadie, entra en yescapa.es y que empiece el viaje. Esto que chisporrotea por aquí es el sofritito que estoy haciendo para unas lentejas porque hoy ha tocado algo que me gusta muchísimo y que pasa muy a menudo en la camper, que es cuando ya se va acabando la compra principal, abres y dices, a ver, ¿qué tenemos aquí? Una berenjera, una cebolla, medio tomate que sobró de anoche, una lata de pimientos, ¿y qué tenemos en lo que viene siendo el estilo despensa? Lentejas, pasta, arroz, pues algo hay que hacer con esto. Así que vamos a hacer unas lentejas, básicamente pues con estos ingredientes que tenemos, aderezado con especias, fundamental, eso sí que no es salir de casa, y además le voy a añadir el secreto culinario de Furgo Travel que me transmitió Ana, inventado por ella misma, que es el chorizo vegano, y que se hace con pan, que también tengo por aquí un par de rebanadas de pan duro que nos van sobrando de los desayunos, y una mezclita de ajo, pimentón, bueno, ella también le he echado un chorrito de soja que yo no tengo, vino blanco que tampoco tengo, o vino tinto, que no vamos a usar el que tenemos porque es muy bueno para echárselo, pero que da un toque de que cuando no tienes chorizo que echarle, pues un chorizo vegano, y vamos a ver si pasa el filtro luego de mis amores, a ver si se dan cuenta que es un chorizo semi-chorizo. El chisporroteo, y lo que me encanta, eso, pues coger lo que hay y decir, con esto algo tiene que salir hoy para comer, sin ir a comprar, a ver qué sale, y cuando sale bueno ya es la bomba. ¿Qué tal esas lentejitas con chorizo? Pues están muy buenas, porque no son de esas transparentes que haces a veces, que tú miras y dices, pero aquí, aquí le falta sabor, le falta sustancia, ¿esto qué es esto? ¿Qué es un agua con lentejas? No, esta se ve que tiene ahí su cosica. Sí, sí, esas disfrutan. Estas están ricas. Tienen sus choricitas. No lo veo el chorizo, pero están buenas. Yo creo que ha colado. Sin chorizo, es raro. Los chorizos son buenísimos, y además, no sé por qué estas lentejas no tienen chorizo, porque todas tienen chorizo. Prueba, a ver. Este sonido es ese momento, después de comer, en el que Koki juega un rato o ve algo de dibujos. Yo friego, me preparo un café, y Lucy se echa en la cama a leer un poquito, recostándose sube a su lado izquierdo, a sentir algunas pataditas y a dormirse. Es un momento para la tranquilidad y en el que comprobar que todo va bien, que el plan sigue, el camino previsto, y en el que no hay viaje, en el que no hay nada más, es simplemente cuidarse un poquito. Es un momento para cada uno, estando todos juntos. Hasta aquí un trocito del diario sonoro de viaje en campervan de algo que recordar.com Si hasta el próximo programa quieres saber algo más de nosotros, te invitamos a que veas alguno de nuestros cortometrajes como El síndrome del eterno viajero o documentales como Hola Mundo. Nos encontrarás en redes y en todos nuestros canales como arroba algo que recordar. Y si eres más de leer, en libros como Algo que recordar viajando con mochila, Algo que recordar viajando con bebé o tontunas viajeras. Para más información escríbenos a info arroba algo que recordar punto com.